Los 6 mejores Bulldog Crema ¿Quieres disfrutar de una perfecta piel durante todo el año? Si buscas el mejor cuidado para tu piel, entonces el Bulldog Skincare Crema Facial Hidratante es la opción perfecta. Contiene ingredientes naturales para proteger y mantener tu piel hidratada, sin irritarla. Además, es ideal para usar en formato de 100 ml, para que puedas llevártelo contigo en todo momento. Si quieres disfrutar de una piel perfecta, el Bulldog Skincare Crema Facial Hidratante es la mejor opción. La crema facial hidratante de la gama original es una excelente opción para el cuidado de la piel. Tiene una textura ligera, que absorbe rápidamente, y una fragancia deliciosa. Es una crema ideal para el uso diario, ya que contiene ingredientes naturales que aportan una buena hidratación. Su formato 100 ml aporta la flexibilidad necesaria para que puedas aplicarla directamente sobre la piel. Sin duda, es una excelente opción para el cuidado de la piel. ¿Quieres una crema hidratante para envejecer la piel adecuadamente? Entonces escoge la crema Bulldog. Esta crema hidratante es perfecta para el envejecimiento de la piel seca, contiene propiedades antioxidantes, y es una buena opción para afeitar y depilar la piel. Se aplica con facilidad y es de muy buena calidad, para que puedas aportar el mejor cuidado a tu piel. Pide ahora tu crema hidratante Bulldog, para envejecer la piel adecuadamente. Esta crema hidratante es perfecta para el envejecimiento de la piel seca. Me la he usado varias veces y me ha resultado muy buena, es hidratante y antiarrugas. Me ha aportado una buena hidratación a mi piel y me ha protegido contra el envejecimiento. El precio también es muy ajustado. ¿Quieres sacar el mejor partido de tu piel? Entonces busca el kit de cuidado de la piel Bulldog Skin Care. Este kit incluye una crema hidratante original con aloe, té verde y camelina, para ofrecer una piel libre de impurezas y una sensación de hidratación natural. Además, el kit contiene el limpiador original, para eliminar todo el polvo, sangre y grasa de tu piel. Así que no dudes en comprarlo, y disfruta de una piel libre de problemas. He usado este kit varias veces y me ha gustado mucho. La crema hidratante es muy buena, y el limpiador también. El producto tiene un olor agradable, y me deja la piel muy suave. Me ha encantado el kit, y espero usarlo mucho más en el futuro. ¿Quieres proteger tu piel contra el sol y las inclemencias del clima? Introduzca el Bulldog Gage Defense en tu cuidado diario. Este hidratante es ideal para proteger tu piel contra el sol, el acné, la ropa mojada y otros problemas de la piel. Además, es un hidratante que aporta una gran regeneración y luminosidad a la piel. Puedes utilizarlo diariamente para mejorar la piel en general. Esta crema es una maravilla para la piel seca. La nutre y deja una sensación delicada y suave. No hace ningún ruido, y se puede usar cualquier momento del día. Es una crema perfecta para el cuidado diurno de la piel. La recomiendo totalmente. ¿Quieres estar seguro de que estás haciendo el mejor uso de tu dinero cuando compras productos para el cuidado del cabello? Entonces comprueba la gama Bulldog Skin Care. Contiene una crema hidratante 100 ml, y un gel de afeitar 175 ml de la gama original, para que estés preparado para todos los momentos. También tiene una maquinilla sostenible de bambú, que te ofrecerá una buena depilación sin dañar el cabello. Así que no esperes más, ponte en contacto con Bulldog Skin Care para comprar tu kit de cuidado facial. He comprado este pack de cuidado facial, y me ha servido de gran ayuda para depilarme las cejas y las patillas. La crema hidratante es muy buena y me ha hidratado el cuerpo todo, incluso el pelo. El gel de afeitar es muy suave, y me ha facilitado el trabajo de afeitarme de forma manual. El packaging es muy bonito y el producto está bien protegido. La maquinilla es bastante económica y funciona muy bien. Busca el cuidado ideal para tu piel con el Bulldog Skin Care Hidratante Facial Óptimo para pieles con barba. Esta crema está formulada con ingredientes naturales, que ayudarán a mejorar la calidad de tu piel. El formato es ideal para tomarla tanto en casa como en el trabajo, y tiene una longitud de envío de 100 ml así que no te quedes sin este efectivo hidratante facial. He estado usando esta crema facial hidratante durante un mes y me ha resultado muy ágata. Me ha hidratado mucho la piel, me la ha quemado ligeramente y me ha dejado la piel muy suave. La duración de la crema es muy buena, incluso la puedo llevar durante días sin necesidad de aplicarla cada dos horas. Me ha encantado la formulación con ingredientes naturales. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!